Sí, tanto personajes nacionales como personajes estatales, nosotros en el PAN hemos levantado esas denuncias. ¿Y cómo va el proceso? Bueno, está en proceso. ¿No nos entregaron las denuncias? Bueno, eso es lo que nos toca a nosotros, o sea, no levantar las denuncias y presentarles. ¿Pero cuántas denuncias? El número, son más de 20. ¿Estatales y federales? Sí. ¿Y algunos nombres de los estatales que hayan interpretado? Todos, Julio Huerta, Nacho Mier, Armenta, todos los que hayan incurrido en irregularidades con la ley, nosotros les hemos levantado.